Esta banda le rinde atributo a la gran Violeta Parra, que podemos decir con orgullo que fue vecina de nuestra querida comuna de Quinta Normal. Así que por supuesto, quiero que recibamos con un fuerte y caluroso aplauso una agrupación Quinta Normalina, mezcla de ritmos, en homenaje a la gran Violeta Parra. Dejamos en este escenario y los recibimos con un fuerte y caluroso aplauso a Violeta de Lourdes. Fuerte el aplauso por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!